¿Qué pasa con Karime? Karime, tú ahora no vas a estar en el polígrafo, necesitamos a Karime sola. Puedes estar aquí apoyando si quieres. Ahí atrás, por favor. Karime, hay mucho que saber de ti. ¿Ares te rompió el corazón? Sí. Ella efectivamente está diciendo la verdad, Karime. Ares, colócate aquí, por favor. Karime, yo te voy a preguntar si Ares te rechazó. No. ¿No te ha rechazado? Bueno, sí. O sea, sí. O sea, sí. A ver, a ver, Karime. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dice el detector? En esta ocasión, ella está hablando con la verdad. En este momento. Karime, ¿Ares te ilusionó? ¿David? Vemos que ella estaba realmente ilusionada y dice la verdad. Ya escuchamos un poco de todo lo que estuvo diciendo Diana. Karime, yo te voy a preguntar si en algún momento ella te insultó, te molestó o te agredió como para que tú hicieras el acercamiento que hiciste con ella. Es que no fue directamente. ¿Sí o no? No. ¿Qué dice el polígrafo? Ella nuevamente está hablando con la verdad. Karime, ¿has molestado e insultado a Diana? No. ¿Nunca? No. David, ¿qué dice el polígrafo? En efecto, las personas que la conocen saben cómo es y ella miente. Yo necesito preguntarte, Karime. Hace poco, Are sufrió un hackeo en su cuenta de Instagram. Y yo quiero preguntarte si tú estás involucrada en ese hackeo. No. ¿Qué dice el polígrafo? En ella, en este caso, ella está hablando con la verdad. Karime, piensa perfectamente bien la respuesta de esta pregunta. Karime, ¿sigues enamorada de Ares? No. ¿Qué dice el polígrafo? Sus expresiones la delatan y ella está mintiendo contundentemente. Y bueno, después de que el polígrafo te desmiente, yo te pregunto si tú estás tratando de que Ares no tenga citas. ¿Estás boicoteando las citas de Ares? No. ¿Qué dice el polígrafo? Lamentablemente, parece que no le gusta verlo feliz y miente. Karime, ¿vas a continuar acosando, boicoteando a las flechadas de Ares? No, Karime. Ella ha presentado un patrón de conducta muy particular y nuevamente, miente. Karime, si tuvieras oportunidad, ¿volverías a salir con Ares? Sí. En efecto, ella anhela eso, dice la verdad. Karime, ¿estás obsesionada con Ares? No. David, ¿qué dice el polígrafo? En esta ocasión ella miente. Ay, mi querida Karime. ¿Por qué lo disfrutas tanto, Ares? No, es que me saca de onda porque todos están riendo y es como que no me vuelvo a saber. ¿Y tú también te estás riendo? Sí, por eso. Es que es con dañosa la risa. A ver, Ares, aprovechando que tú estás aquí, aunque tú no tienes el polígrafo puesto, ¿quisieras preguntarle algo a Karime? Algo que tú quieras saber. La respuesta debe ser sí o no. ¿Sabes algo de quién hackeó esa cuenta mía? No. De hecho, ni estoy enterada. ¿Sí o no? No. David. En esta ocasión ella efectivamente dice la verdad. ¿Alguna otra pregunta Ares? ¿Estás tan segura de que te ilusioné? Sí. El polígrafo, ¿qué dice? Nuevamente revela que ella dice la verdad. ¿Puedo decir algo? O sea, ¿puedo hablar? ¿Otra pregunta? No, quiero decirle algo a Karime. ¿Qué le quieres decir? Pues es que tú sabes que yo siempre te hablé con la verdad, no sé por qué sientes, o sea, porque esto es de sentir y no sé por qué sientes que te ilusioné. Siempre te hablé con la verdad y sabes, o sea, con todo respeto te lo digo. Sí y no, Ares, tú sabes que sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque aquí me dices algo y te acuerdas cuando estábamos allá con Alan, me decías otras cosas. O sea, tú sabes lo que te dije y no te lo digo en buena onda, te lo estoy diciendo en buena onda, o sea, tú sabes que yo nunca quise ilusionarte y te hablé con la verdad siempre, o sea, no, sí o no. Karime, ya que te está preguntando esto Ares, ¿tú crees que Ares miente, que es un mentiroso? No estoy segura, sí o no. ¿Sí o no, Karime? Sí. ¿David? Efectivamente, ella está hablando con la verdad. Ni modo. Karime, a pesar de que sabes que él es un mentiroso según tu perspectiva, ¿aún así quieres salir con él? Pero pues soy un mentiroso. Realmente parecería irónico, pero dice la verdad. Karime, a pesar de lo que ha pasado entre ustedes y de esta negativa de Ares, ¿insistirías en una cita con él? Sí. Ella muere de ganas por esa cita. Dice la verdad. Aquí está saliendo la verdad en el polígrafo. Todavía hay muchas cosas que saber de ti, Ares. Juan Carlos Acosta. Yo creo que hay responsabilidades divididas, ¿no? Creo que de alguna manera Ares tendría que ser como muy consciente en qué es lo que él dice y cómo lo dice o qué hace para que las chicas se ilusionen con él. Y por otro lado, vemos a Karime definitivamente como, pues, sin amor propio, sin una autoestima y a pesar de que hay un rechazo muy evidente, ella insistir en donde no debe. Entonces, Karime, no hay que ver amor donde no lo hay. Gracias. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.